Hola a todos, hoy voy a explicarles cómo hacer una propuesta de valor o Value Proposition. La matriz de propuesta de valor fue creada por Oscar Osterweiler, un economista que aparte de crear esta matriz, también creó el modelo de negocio Canvas. Es un gran innovador a nivel mundial y es un referente del design thinking. En el año 2008, él publicó un libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. En este libro nos muestra una forma totalmente diferente de generar modelos de negocios y también cómo estructurar productos y servicios a partir de necesidades y de la mejora de la vida de las personas. En el libro como tal nos explican cómo estructurar modelos de negocio, productos y servicios y cómo potencializar las buenas ideas. Con la publicación de este libro se cambiaron muchísimos mitos y tabúes y pues se dieron cuenta que lo más importante son las ideas y no el dinero. También cómo es importante mejorar la vida de la gente. La propuesta de valor como tal tiene un objetivo que es generar modelos de negocio, productos o servicios rentables que mejoren la vida de las personas. Lo que ustedes ven en la pantalla es la matriz. Este es el orden como tal en el cual se debe diligenciar. Partimos de la parte de dolor que realmente es problema y cuál es la descripción que se tiene de lo mismo y terminamos con la parte de canales de comunicación y relación que tenemos con los clientes. La matriz está dividida en dos partes. Primero tenemos la parte de producto y servicio, la cual pues es descriptiva, nos muestra qué es lo que se está trabajando, cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y pues cuáles son las características que va a tener el producto o el servicio. Luego tenemos la parte del cliente o usuario y básicamente esta sección lo que nos permite es mostrar cómo nosotros vamos a mejorar la experiencia de vida de esa persona, por qué las personas van a participar y por qué el desarrollo como tal vale la pena hacerlo. Esta es una variable que se analiza durante toda la matriz. Entonces nosotros podemos llegar a un momento en el desarrollo en el que decimos creo que este desarrollo no es pertinente y podemos replantearlo o si nos damos cuenta que realmente va ganando importancia pues lo podemos seguir trabajando hasta el final. Bueno, la primera parte es la parte de dolores. Esta es una traducción directamente del inglés, pero realmente son problemas. Aquí se describe muy bien cuál es el problema, qué se quiere trabajar, por qué se quiere trabajar, en qué consiste. Entre más detallada sea la descripción, muchísimo mejor. Después continuamos con la parte de solucionador de dolores. Realmente solucionador de problemas, como les contaba, esta es una traducción literal. En esta sección lo que nosotros hacemos es que por medio de diferentes elementos nosotros buscamos mejorar la experiencia actual del usuario, con lo que nosotros vayamos a crear cuáles son las características que va a tener y la parte de pertinencia siempre se está evaluando en los seis elementos de esta matriz. Continuamos con la parte de producto o servicio. En esta sección nosotros vamos a describir cuáles son las características que va a tener nuestro producto o nuestro servicio, si va a ser digital, si va a ser análogo, si es una experiencia, si es diferentes elementos que como tal nosotros consideramos es pertinente tenerlo o no. Y algo que es fundamental es evaluar a medida que vayamos evolucionando, si ese desarrollo que nosotros estamos haciendo sí le está mejorando la vida a las personas. Continuamos con la parte de creador de ganancia. Esta es la parte de gestión. Este es el lugar en el cual nosotros evidenciamos y comprobamos si el desarrollo que nosotros estamos haciendo necesita alianzas para poder convertirlo en realidad, si necesitamos un socio, si necesitamos alguna otra persona que nos colabore en nuestro desarrollo, es decir, toda la parte de gestión. Continuamos con la parte de beneficio. Realmente en la traducción nos dice ganancia, pero realmente son los beneficios que yo le voy a ofrecer al cliente o al usuario por participar de lo que nosotros estamos proponiendo. Es muy importante que nosotros seamos claros con los diferentes elementos de composición que nosotros le estamos mostrando a las personas. Nadie va a participar de una propuesta que nosotros estemos desarrollando si no le ofrecemos algo tangible que mejore su vida o que mejore su experiencia como tal. Importante que sigamos evaluando qué tan pertinente es el desarrollo que nosotros estamos haciendo. Por último tenemos la parte de trabajo del cliente, es decir, la relación que vamos a tener con él, cómo va a ser la parte de comunicación. Nos vamos a reunir con él, lo vamos a llamar por teléfono, cada cuánto nos vamos a ver. O si yo quiero conseguir nuevos clientes, si quiero conseguir nuevos usuarios, qué tipo de estrategia voy a utilizar, ATL, BTL y pues también cómo va a funcionar esa estrategia. Recordemos que en estos seis elementos es muy importante ser muy descriptivo y muy específico. Finalmente cuando nosotros terminamos de diligenciar nuestra matriz podemos evaluar cuatro valores. Primero, saber si sí vale la pena hacer nuestro proyecto o no. Si nosotros nos dimos cuenta que nuestro proyecto no es pertinente, no hay problema, lo podemos volver a replantar y volver a desarrollar. Segundo, realmente estamos mejorando la vida de las personas con la que estamos haciendo. Una de las cosas interesantes de esta matriz es que la idea es que uno pueda decir si el desarrollo que uno hace es o no es superficial. Si es un desarrollo superficial que no le está ayudando a nadie, absolutamente nada como tal, pues lo replantea nuevamente y lo vuelve a formular. O si por lo contrario cumple con esas expectativas lo podemos llevar al siguiente paso. En caso de que uno quiera convertirlo en un modelo de negocio puede escalarlo al modelo de negocio Canvas. En videos futuros vamos a explicar cómo desarrollar nuestro modelo de negocio Canvas, pero pues es una estructura porque la idea es que si nosotros tenemos un modelo de negocio tenga una promesa de valor que nadie más pueda tener. Y finalmente es un factor actitudinal. Me gusta el proyecto, me apasiona, quiero seguir con él o realmente me di cuenta desarrollando la matriz que esto no es para mí. Es muy importante que nosotros evaluemos eso porque nos define como usuarios y como personas que van a tomar muchísimo tiempo en el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran ayuda. En futuras publicaciones tendremos nuevos videos, nuevas herramientas de Design Thinking. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube aquí mismo en esta página. Síganos en el pages de Facebook Design Thinking 24 7. Y espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Que estén muy bien.